Música Que es uno de los tesoros mejor guardados de América Latina, la economía de Ecuador. Y para entrar en onda, vamos a ver un pequeño video de lo que es el Ecuador. Esto no va a ser una clase magistral sobre gastronomía, es una charla en la que puedo ser interrumpido cuando ustedes deseen, pueden preguntar cualquier duda que tengan en relación a lo que van a ver a continuación. Son pequeños detallitos de lo que una de las gastronomías más queridas que nos poníamos, que es la gastronomía con la mitad, pues traigo para que ustedes conozcan de cerca lo que es el Ecuador. Sí, sí, sí. Enseguida, el besito es que ya regresa tu fitón a la mitad de mi, que es la reina. Los giches se llaman porque se hacen el fitón, y en la punta y en el torno, el sí, se encorva de mí así. Entonces, porque giches es comida para mí, entonces, por giches es comida encorvada. Pero sin embargo, ya comenzamos el trabajo en el mañana. Ya como van a pasar la toquilina, que la muerte y quizás, se salga mañana o uno de los de los de tus ropa, ¿sí que? Ahí. Es el segundo. Entonces, el cuerpo me sacó el kilincho para su interior de muca. No, 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 ni. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no.